TAM LA LA, TAM LA LA, TAM LA LA, EVAN BROO DEME ESTE RIDE, ECHANDO APACHAPUTÍ WERVAS ES TU TU, QUE TE NOTO QUE ES CAMBIAO WERVAS ES TU TU, QUE YA TU NO ERES LA MISMA YO SE QUE TENES LA SE LA ANOTAS POR LA PINTA Y SE QUE SUERON DE CARABOS APACHAPUTÍ Ah, 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 Apacha chula Ah, 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 Apacha booty Ah, 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 Apacha chula Apacha chula Apacha, por qué tú no sales de tu casa Ese tipo te tiene encerrada Por qué momento se te va con otra A ti tú lo sumes que se fila, solo tienes que mirarlo Y salen corriendo como si la tula Más que ahora la quila No sé por qué te me alquila Con ese tipo que te separa de tus amistades Ese estúpido que no tiene la cualidad Pa' tener una dura como tú Entonces tú, cambia la actitud Apacha puti Vuelve a ser tú, tú Que te noto que has cambiado Vuelve a ser tú, tú Que a tú no eres la misma Y sé que tú tienes al lado Se le nota por la pinta Y sé que eso es un descarado Apacha puti Ah, 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 Apacha chula Ah, 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 Apacha puti Ah, 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 apacha chula Ah, 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 mira Déjala que siga en su drama En su sentimiento profundo Ah, ah, ah Ella es lo que nunca sabe Que ese punto ella le quita punto Y po, 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 po Le asustamos de cualquier manera Déjala que siga en su loguera Ella es tan blanca con cabeza ajena Apacha puti Ah, 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 ah Adiós